Hola, muy buenas señores, espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien pero Microsoft no termina de enterarse, no termina de enterarse de lo que va al asunto con esto de las consolas lo está haciendo muy bien, se está adentrando, está teniendo ideas muy originales está tratando muy bien a sus usuarios, pero tras lo del Microsoft Insight, se llamaba lo estuve viendo con mi amigo Galerian, estábamos comentando los dos lo que era la jugada y enseguida nos dimos cuenta, este formato es muy lento, o sea nosotros, claro, no teníamos muchas grandes expectativas pero decíamos, bueno, entonces Microsoft Insight cae como un poco, va a seguir la ola del Nintendo Direct va a ser un poco como Playstation Experience, no, pero solo que de Microsoft, Microsoft Insight y que decía Microsoft que iba a hacer ese formato a lo largo del año varias veces entonces pues tú dices, vale, va a ser así entonces lo que uno se espera es algún anuncio, por pequeño que sea pero lo único que estuvimos viendo fue imágenes, imágenes, imágenes del Sea of Thieves que sí, que es un videojuego importantísimo para la videoconsola es un videojuego que tiene una pinta maravillosa pero, 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 pero sobre la Sea of Thieves, Sea of Thieves, Sea of Thieves y así un mogollón de tiempo un mogollón de tiempo en el que ya llega un punto en el que desconectas y te vas y dices, bueno, es que no va a salir nada de nada salió una Xbox de oro, un mando de oro un poco lo que era, todo estaba contextualizado para eso para el Sea of Thieves, no, había incluso dos cacatúas o dos loros ahí de verdad, expuestos y tal se leían mensajes de los usuarios pero yo creo que es que Microsoft no sabe muy bien manejar estas cosas, no Sony y ya por fin Nintendo se han enterado bueno, Sony desde el día uno Sony, vamos, es que se las sabe todas pero Microsoft, yo lo que lo que me, esto se trata de generar ilusión, ¿no? de generar hype Nintendo Direct, Playstation Experience los E3, las presentaciones lo que se trata es de eso que el usuario le esté quemando el bolsillo que esté casi salivando de las ganas que tiene de pillarse el nuevo videojuego que le acabas de presentar y que lo reserve desde ya de eso se trata un poco Microsoft todavía no ha cogido esa onda no sabe manejarse o sea es como, Microsoft me recuerda un poco como a un cíborg un cíborg muy bueno es como una especie de Robocop es como una especie de cortocircuito no, es un robot buenazo es un robot que hace muy bien su trabajo pero a veces me pregunto oye como cualquier robot ¿tienes sentimientos? ¿tienes emociones? o sea ponte no ya porque Microsoft está pensando muy mucho y está muy bien en lo que es el papel del usuario en lo que es la parte del consumidor muy muy bien eso está muy muy bien pero pero ya solo le falta un paso más que es es importante que es ahora ponte la empatía ponte desde el punto de vista del jugador de videojuego lo que le interesa lo que le ilusionaría lo que le daría mucha alegría lo de estar saltando dando botes por la habitación eso ya lo han hecho los usuarios de Sony eso lo han hecho los usuarios de Nintendo con el último Nintendo Direct por ejemplo con lo del Super Smash Bros Sony lo ha hecho un mogollón de años que es con el God of War que es con el Charter 4 que incluso con títulos que no han aparecido Final Fantasy 7 Remake Shenmue 3 no son realidades por tanto le están dando un mal mensaje como consumidores pero como jugadores hacen que voten de ilusión eso no lo provoca Microsoft todavía no lo han aprendido y tienen que aprenderlo si tú vas a lanzar un Sea of Thieves procura que además de ser buenísimo y tal procura que la gente tenga ilusión antes de que se ponga a la venta ilusión como jugadores transmítele todo lo mejor del mundo transmite Microsoft le cuesta muchísimo transmitir es como un abogado es como un fiscal es como una teleoperadora que te está explicando datos 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 y datos si los datos son muy buenos pero bailamelo coloreamelo hazle cositas para que yo sienta más ilusión y más ilusión o sea te has enterado de una parte fundamental tratar bien al usuario como consumidor me parece fenómeno ahora como jugador de videojuegos dame ahí golpeame el corazón una pregunta que yo también me hago que se la hago a todos los seguidores de la Xbox y tal a todos los Sony a todos los Nintendo entenderos en que estaba pensando Don Matrix Don Matrix fue el que diseñó la Xbox One el que diseñó todo lo que iba a ser su andadura todo lo que iba a ser la estrategia de Microsoft durante esta nueva generación ya sabéis lo de estar las 24 horas conectados los videojuegos solo digitalmente lo tal como pudo hacer una estrategia una andada de la Xbox One tan sumamente mal planificada o sea tan sumamente errónea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque encima salieron videojuegos importantes pero al principio y luego con cuenta gota están saliendo esos videojuegos exclusivos y otros se retrasan se retrasan lo anunciaron demasiado pronto lo del Scalebound es un desastre de planificación se mire por donde se mire el record se retrasó muchísimo el Cuphead se ha retrasado muchísimo el Crackdown 3 todavía no ha aparecido el Sea of Thieves se ha retrasado muchísimo ¿cómo era este otro? ya sabéis el de los que tienen las caras coloreadas de blanco que les dan pastillas ahora no me acuerdo del título pero tampoco ha salido por ahora en la Xbox One o sea luego el Fever Legends cancelado o sea ¿quién planificó ese desastre? a la hora de lanzar videojuegos de lanzar los videojuegos propios de la videoconsola es como su peor enemigo porque ya los que son joyas y los que son muy buenos quedan muy opacados por esos retrasos y esas cancelaciones como el Ori and the Blind Forest bueno el Cuphead ha sido gloria esa es la verdad ha sido gloria y tal pero por ejemplo ha sido muy injusto el trato que ha recibido el Gears 4 es una saga importantísima y sin embargo no se le da el reconocimiento porque es que se ha hecho tan mal y no han libertado no han sabido levantar la ilusión con ese videojuego parece que los publicistas lo que hacen es bueno tenemos que hacer A, B, C, D pero que realmente no se si son videojugadores o sea no se si saben transmitir lo que son esas emociones esos sentimientos y con esto del Microsoft Insider que se demuestra claramente o sea les queda mucho les falta muchísimo para aprender está muy bien como lo están haciendo del Game Pass del de lo que es la Xbox One X a 4K fenómeno y por el precio que me lo metes pues está fenómeno de verdad pero de verdad que hace falta más simplemente más simplemente mucho más y con esto del Microsoft Insider es que lo ves muy claramente dices pero esta gente de verdad todavía no se ha enterado todavía no se ha enterado es que la puesta en escena fue tan gente muchísima verborrea y muy poco contenido en realidad era el Sea of Thieves o sea bla 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 llega un momento en el que desconecta bla 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 no puedo más 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 imposible los presentadores no sé son tan sumamente opuestos diferentes a lo que soy yo no siento ninguna clase de empatía no me estáis transmitiendo nada todo suena ultra forzado el formato que hubo fue un diferido pero como si fuese un directo no 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 o estáis equivocando o estáis equivocando me recordó mucho a lo que se hace en el E3 con el con el PC cuando quieren mostrar cosas de PC y tal que es un formato muy lento hay muchas palabrerías se enseñan muchas cosas y tal que eso está bien para el tipo de público de PC que es más pausado que es más sosegado que es de otra manera no es otro rollo pero en las videoconsolas si tú estás luchando contra Sony contra Nintendo y provocan lo que provocan esa efervescencia de euforia tú tienes que entrar en ese juego tú tienes que entrar en ese juego y hacerlo mejor que ellos y que aparece en Microsoft por este Microsoft Insight ha intentado meterse joder le queda le queda un mundo le queda un mundo o sea ya que tenéis alguna joya alguna con 3 tenéis que saber venderla muchísimo mejor pero bueno en fin señores vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos pero eso es lo que yo me pregunto o sea Microsoft lo está haciendo muy muy bien pero le falta esa chispa esa chispa vamos esa chispa que yo realmente sienta esa ilusión hombre esa ilusión total Nintendo lo está haciendo muy bien con los consumidores también con la Nintendo Switch con el Nintendo Direct dando fechas tal y el cual pero también piensa mucho en el jugador esto es una tontería ¿no? esto es una tontería pero es simplemente el golpe de efecto que da toda una presentación de Nintendo Direct y justo al final un breve teaser como golpetazo final del Smash Bros eso nunca lo había hecho Nintendo nunca lo había sabido hacer hasta hace apenas un año el que sabía hacerlo a la perfección que era Sony te podía meter una mierda de conferencia una mierda de conferencia de humo llena pero saben cómo impactar en el jugador cómo venderle toda la ilusión del mundo y al final de toda una conferencia que da un coñazo al final dicen pues ahora tracatrá te pegan el bombazo y te enseñan una imagen espectacularísima del Uncharted 4 del The Last of Us del videojuego más espectacular que tengan te lo venden con un ultra trailer carísimo ese trailer ese teaser únicamente creado para ese momento importantísimo para eso también hay que tener un cierto talento solo está creado para ese momento para que todo el mundo se venga arriba con el hype esos sony vive de esos sony desde hace siglos Nintendo por fin ha aprendido también hacerlo Microsoft ya 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 para el próximo E3 ya ya muchísimas gracias y lo estáis haciendo muy bien es que tenéis es que tenéis la materia prima tenéis la consola tenéis juego vamos vamos el envoltorio el envoltorio envuélvemelo 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 bien pon un gran cartel de neón en la tienda véndemelo bien que me haga ilusión que me siento un verdadero privilegiado que pegue botes el aficionado de Microsoft que pegue botes que se siente como un niño ante el anuncio de algo maravilloso vamos un golpe de efecto así estuvo muy bien por ejemplo en el pasado atrás lo de la segunda parte de L'Orient de Blind Forest ahí con el pianista y tal eso estuvo muy bien eso estuvo muy bien pero incluso hubiese estado mejor si eso lo hubiese dejado para justo el final para justo el final golpe y así todo el tiempo así todo el tiempo los golpes finales los golpes de efecto hacer 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 Microsoft es que solo se está fijando para que me entendáis Microsoft solo se está fijando en la realidad esto es difícil pero vosotros me comprendéis Microsoft solo se está solo está entendiendo lo que es la cruda realidad datos lo que es la calidad final de los videojuegos lo que son los servicios sí la realidad pero pero lo que yo tanto me quejo del humo del humo el humo es malo cuando lo que te están vendiendo hay ilusión y luego no hay nada pero Microsoft ya que ya que luego si va a haber algo da mi ilusión no es solo realidad los videojuegos también son magia también hay una parte trascendental la fantasía hasta donde llegue la imaginación del jugador jugar con la imaginación del jugador jugar con sus ilusiones como jugadores de videojuegos eso ya lo sabe lo está lo ha aprendido ya por fin Nintendo y Sony lo sabe desde desde el primer día Sony para mí de una manera un poco cruel porque saben ilusionar a su aficionado pero luego no terminan de rematar o lo rematan muy tarde por eso le llamo yo humo porque a esa magia que te venden te la venden tres o cuatro años más tarde después de retraso después de no es por eso lo llamo humo porque ante el vacío de contenido tienen que hacer esos golpes de efecto que lo saben hacer muy bien pues Microsoft hace esos golpes de efecto tenéis que hacerlo y el Microsoft Insight tenía que haber sido un golpe de efecto saber venderlo mejor y si no tenéis nada no hagáis un Microsoft Insight es así de sencillo y la próxima vez tenéis que hacer una planificación muchísimo mejor de la que se ha hecho con la Xbox One a lo largo de esta generación Phil Spencer ha rescatado de verdad a un zombie a un navío pirata errante que ya estaba perdido y lo ha rescatado con todas las medidas muy buenas que ha hecho pero es que de verdad es que estaba tan sumamente muerto y tan sumamente perdido es que uno lo piensa y dice que mala planificación por dios quien fue el cabrito quien fue el mamón quien fue el enemigo en fin es que me da rabia porque Microsoft está haciendo muy bien tienen la materia prima tienen todos los ingredientes vamos vamos que es lo que pasa en la alta cocina que es lo que pasa en la alta cocina que muchos de nosotros no lo entendemos verdad cuando te ponen un plato te ponen un plato que va a estar buenísimo para tu paladar va a ser la novena sinfonía pero tú ves el plato y lo ves como extraño verdad porque tiene una forma es muy bonito parece casi un cuadro el plato te han hecho como un dibujo con la comida y no tenemos que irnos a la alta cocina hombre cuando te preparan en un pedazo de bar en una pedazo de taberna unos platacos que da gloria verlos que es que te los comes te los comes con que es lo primero con los ojos te ilusionas ya con el plato dices pues está buenísimo ya está pabeando pues Microsoft ya que tenéis ese plato que está buenísimo una vez que lo pruebas una vez que lo pruebas véndemelo bien ya lo has puesto a buen precio ese plato de comida está muy rico le has puesto muy buen precio tiene muy buena oferta fenómeno ahora pone el cartel de neón la forma del plato en vez de que esta cosa maravillosa que es chocolate trufa que nadie ha probado en vez de que parezca una plasta de mierda pues me lo pones así con bolitas caramelizadas en vez de que tenga forma de mierda de dos zorullos pues tú me lo vendes como algo caramelizado y tienen el mismo sabor los caramelizados así de bolitas y tal y cual tiene el mismo sabor que los dos zorullos es de chocolate y trufa pues no haga esos dos zorullos envuélvemelo que sienta yo magia fantasía véndemelo por los ojos en fin vosotros ya me habéis entendido que sea pues como los nintendo diría como los playstation experience que te espere algo que como videojugador que ilusión ilusión que lo paséis pero que luego es que por eso lo digo que luego esa ilusión que no hay humo que es que luego hay contenido pues ilusióname que no sea solo contenido que no sea solo ilusión que es lo que hace sony con la playstation no no intentado hacer un círculo perfecto contenido ilusión ahora solo falta microsoft la ilusión inculcarla en vuestro aficionado lo pasáis muy bien con los videojuegos hazlo 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 lah a ¡Gracias!